Hoy preparamos kimchi. Cortamos la col china, removemos el tallo y cortamos más chiquito. Luego en un bol con agua agregamos sal y ponemos a remojar por 2 horas. Mezclamos cada 30 minutos, luego enjuagamos con agua y reservamos. Remojamos los ajíes en un bol, cortamos el nabo en juliana, disolver la harina de arroz en una olla con agua. Licuamos la pera y hacemos el jugo. Ponemos los ajos, el jengibre, la cebolla, la harina de arroz, ají seco, jugo de pera y licuamos todo. Y ponemos en un bol, agregamos la col, el nabo, la cebolla verde y mezclamos todo. Guárdalo en la nevera después de mediodía para fermentar un poco.